RCG Noticias Pero lo importante es el tema de seguridad Entonces creo que aquí Si ahí lo han logrado Creo que hemos logrado ser Para México Para el Estado Una ciudad muy muy segura Y eso Pues Si atrajo el tema De que nos pudieran ver Como Estado, como Municipio El poder venir Y que pudiéramos La Secretaria de Turismo Guadalupe Ayer Vides Dijo que el hecho de que Coahuila haya sido Escogido por el organismo y no Una paradisiaca playa Destaca aún más el trabajo en coordinación Con empresarios, oficinas y convenciones Así como el gobierno Ustedes nos acompañaron el día que estuvo aquí El presidente Jaime Se vendió el destino de Coahuila De Saltillo Y la verdad es que se vende solo Hoy estamos ganando este tipo de convención Ante el sol y la playa Y muchos van a decir ¿Quién va a querer cambiar La playa, la arena, el sol Estar en un lugar así? Bueno, pues lo hicieron Porque Saltillo hoy goza De condiciones únicas De un producto turístico Diferenciado De cualquier otra parte Del país El alcalde dijo Que el trabajo De la iniciativa privada Que en coordinación Con las acciones En materia de turismo Y seguridad del municipio Fueron los motivos principales Para la atracción De este evento Pero estos eventos No hubieran sido posibles Sin la talacha De la iniciativa primaria Las condiciones están Pero si no tenemos Empresarias Y empresarios Echados para adelante Perseverantes Y visionarios Pues difícilmente Se hubiera ganado Esta sede De un evento nacional Que como dijo Lupita Lo competimos Con playas De talla internacional Entonces Con esto Se cumplen Los compromisos Que hicimos El gobernador Riquelmi Un servidor De ir impulsando A Saltillo En el tema turístico Agregó que esta Es una muestra Del compromiso cumplido De impulsar A la capital de Coahuila En temas de turismo Con la imagen De Carlos Hinojosa Para RCE Que informó Enrique Hurtado Un saludo Enrique Hurtado